hola muy buenas a todos bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vamos a realizar de una forma fácil y sencilla un dibujo de un alien empezaremos haciendo por este lado esta curvita a la misma altura empezaríamos por aquí con otra curvita igual haríamos ahora desde por aquí esta y esta otra la cerraríamos así un poquito más ahora otra más desde por aquí y dibujaríamos ya la barbilla dibujaremos ahora la forma de la cabeza desde aquí haríamos esta curvita y esta la otra desde aquí hasta por aquí haríamos así y así le dibujaremos ahora los ojos donde hayamos empezado haríamos haríamos hasta aquí y por aquí otra curva igual hasta aquí ahora haríamos así y por aquí igual hasta aquí haríamos ahora en el interior ese circulito y este otro chiquitito y en este haríamos este por aquí y el chiquitito ahí le dibujaríamos algunas líneas más por aquí por aquí en estas zonas alrededor de los ojos así y en la frente así y en la frente haríamos por ejemplo por aquí así otra más chiquitita en esa zona en esta parte en esta parte de aquí haríamos también esas dos estas otras por aquí y algunas manchitas en la parte de arriba así algunas más chiquititas otras más grandes algunas con alguna forma otras redonditas así así ahora continuamos por la nariz uno a otro lado los agujeritos de la nariz así la boca se la haríamos por aquí haríamos así así a los lados dibujaríamos por aquí esta zona de aquí y en la zona de la barbilla alguna línea también tal que así por aquí añadiríamos alguna más y le dibujaremos el cuello haremos desde aquí y desde aquí así y añadiremos estas pequeñas formas por aquí le dibujaríamos esta por aquí y ahora haríamos una pequeña curva otra pequeña curva y este hombro tal que así haríamos esta otra y esta otra por aquí otra más otra más y tendríamos hecho este primer brazo haríamos ahora así y por aquí haríamos esta serie de curvitas ahora dibujaríamos el otro lado igual empezaremos con esta curvita con esta otra dibujaríamos el hombro pero en este caso le vamos a dibujar el brazo de la siguiente manera subiremos por aquí y le empezaremos a dibujar la mano bueno haríamos este primer dedo por aquí haríamos por aquí este otro hasta más o menos aquí y ahora haríamos así y así y por aquí otro más y así y así haríamos esa forma por aquí abajo haríamos esta otra bajaríamos hasta por aquí dibujaríamos el codo y hasta aquí y hasta aquí y al igual que en el otro lado haríamos esas rayitas y por ejemplo hasta aquí dibujaríamos el torso ahora iríamos detallando por aquí por aquí así y definiendo los músculos haríamos por ejemplo esas rayitas en la zona de la muñeca por aquí así y aquí también alguna rellenaríamos los ojos con cuidado de no rellenar los circulitos que habíamos hecho antes y en la parte de abajo también dejaríamos esa pequeña línea sin rellenar así en el otro ojo haríamos lo mismo con cuidado nos rellenaríamos esas partes y dejaríamos también otra pequeña línea por ahí en la zona baja y ya tendríamos hecho de esta forma tan fácil y tan sencilla este alien ahora quedaría únicamente con un tono verde darle un poco de color y una vez aplicado el color este sería el resultado espero que os haya gustado que os haya sido fácil de realizarlo a vosotros y nos veremos en mis próximos vídeos adiós 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 adiós